Este es el debate de los candidatos a intendentes de Córdoba, en Aquí PTT. Antes que nada vamos a saludar a los tres. Llegó primera a este lugar Olga Riutor, primero a las damas, por supuesto. ¿Cómo le va Olga? Buen día. Buen día, acá estoy bien. A mi derecha está Olga Riutor y Esteban Tito Domina. Tito, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, PTT, muchas gracias por esta invitación. Bueno, a mi izquierda Pichi Campana y Ramón Mestre. Hola Pichi, buen día. ¿Qué tal Jorge? Buen día, muy bien. Hola Ramón, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, están cómodos allí, los micrófonos están acomodados, podemos largar. Tienen un minuto y medio para cada exposición, al minuto y medio se corta el micrófono. Ya tienen experiencia en esto y están cancheros, así que no vamos a abundar en más detalles. Entonces, arrancamos hablando de economía y comienza hablando de economía Esteban Tito Domina. Bueno, gracias, PTT. Bueno, los números es lo mío, así que... Pero no tengo una buena noticia para dar, porque a la Municipalidad de Córdoba no le cierran los números. Está en una situación financiera muy complicada, va a requerir una gestión muy fina. Yo suelo decir que más que un intendente vamos a necesitar un ministro de Economía, porque con poco va a haber que hacer mucho. No quiero abrumar a tus 80.000 oyentes, PTT, a esta hora, pero un par de números para que nos pongamos en contexto. Este año, por ejemplo, la proyección de la partida de personal va a ser de 1.544 millones de pesos. Esto representa un 66% de lo que se va a recaudar, porque con toda la furia se va a recaudar no más de 2.300 millones en la Municipalidad. Esto da la pauta que queda muy poco para hacer otras cosas, para hacer obra pública, para prestar los servicios que los vecinos quieren. En materia de trabajo público, porque acá vamos a escuchar muchas promesas, pongámonos en contexto. El año pasado la Municipalidad gastó apenas, apenas 157 millones. El 34% de lo que estaba previsto en la partida de trabajos públicos. Y este año, a julio, lleva ejecutado 257 millones. La verdad, muy poco para todo lo que se suele plantear como promesa. Yo no es para aguar la fiesta a nadie, sino para dejar en claro que el que sea intendente tendrá que tener uñas de guitarrero, y oficio, y experiencia, y capacidad de gestión, porque con... Los impuestos... Ha pasado el tiempo de Domina. El turno de Héctor Pichicampana. Bueno, buen día a todos. Lo primero que hicimos con nuestro equipo es analizar finamente los números del municipio. El diagnóstico no es bueno, porque cuando uno compara iguales tributos municipales, como por ejemplo, industria y comercio, con ingresos brutos de la provincia, nosotros encontramos que hay una marcada ineficiencia, entonces nos hemos propuesto. Nuestro plan de obras está calzado con el incremento de recursos propios, a través de más control y de más eficacia en la recaudación, sin aumentar impuestos. En el caso de industria y comercio, nosotros detectamos que en la provincia, comparando con ingresos brutos, hay un 20% de ineficiencia. Aquí nosotros lo calculamos en 150 millones de pesos. En el caso del impuesto inmobiliario, que uno lo puede comparar con renta, por la incorporación de nuevas construcciones y de metros cuadrados, nosotros encontramos un déficit de 50 millones de pesos. En automotores, tasas y contribuciones varias, nosotros estimamos recaudar 30 millones de pesos más por año, y el stock de deuda de la municipalidad está en el orden de los 500 millones de pesos, así que haciendo una estimación moderada, vamos a recaudar 70 millones de pesos más, con lo cual son 300 millones de pesos anuales, que van a permitir recaudar en los cuatro años 1.200 millones de pesos, con lo que vamos a encarar nuestro plan de obra que le hemos presentado. Estamos dispuestos a tomar financiación, pero solamente para grandes sobras, y tenemos mucha experiencia en la recuperación de deuda. La provincia ha recuperado más de 1.200 millones de pesos en DOCOF. Tiempo ha pasado, ha terminado la exposición de Campana, tiene un minuto y medio cada candidato. Olga Riutor. Nosotros estamos diseñando un sistema de administración financiera que funciona en una secretaría separado de lo que es la Secretaría de Desarrollo Económico que vamos a crear. Analizando el ejercicio que llegó al Consejo Deliberante de la cuenta del año pasado, nosotros sabemos que tenemos una deuda fija de alrededor de 200 millones, una deuda flotante en proveedores de 300 millones, que el presupuesto que supongo van a mandar este año para ejecutar el que viene va a estar alrededor de los 3.000 millones, que sacando el 50% donde nosotros nos vamos a plantar para reducir o para fijar ahí el gasto de personal, sabemos que nos van a quedar. Lo que acá se dijo que van a ser alrededor de 200 millones para servicios, a eso pensamos incorporarle los 100 millones que nos vamos a ahorrar en horas extras y jornadas extendidas, porque al tener un horario de 8 a 20 desaparece este costo de las 500.000 horas extras. Y también pensamos que la TAN se nos tiene que devolver al sistema para servicios alrededor de 80 millones. Y por supuesto que apostamos a tener una recaudación sostenida, hay que mejorar que del 50% de los ingresos propios municipales, solo el 23% significa el impacto del inmobiliario. Vamos a recuperar el tema de los metros cuadrados. Servicio público. Se ha terminado el tiempo de Olga Riutor, en la exposición de los números de la economía, tiene un minuto y medio cada expositor. Cierra Mestre, una aclaración. El orden de los expositores fue sorteado anoche aquí en Mitre 810. Cada temática tiene distinto orden por cómo salió el sorteo. Cierrame. Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Nosotros en relación a las cuestiones económicas, tenemos que decir que dentro de nuestro plan de gobierno tenemos un plan económico que pretendemos llevar adelante políticas que den solvencia fiscal. También, como han dicho los otros candidatos, tenemos que ser claros y contundentes. La economía del municipio está prácticamente al quebranto. Las últimas dos cuentas generales de ejercicio no han sido aprobadas por el Tribunal de Cuentas y la última hablaba de una deuda de aproximadamente de 667 millones. Sin contar los contingentes ocultos, como por ejemplo esta mala praxis que se ha llevado adelante en el juicio de Texas y en donde sin lugar a dudas, si soy intendente, voy a ir hasta el último de las posibilidades para conocer las responsabilidades de aquellos que han tenido que defender al municipio. Y me estoy refiriendo concretamente a la asesoría letrada de la administración juez, al señor Falfán, y también a la administración, ya comino al asesor letrado también Falfán, que fue el que llevó adelante la defensa de este juicio que va a tener un perjuicio de 123 millones como mínimo. A esto le quiero agregar que las afectaciones presupuestarias futuras hasta el año 2030 son de más de 2.700 millones de pesos y en los próximos cuatro años... Terminó el tiempo, ha terminado, terminó el tiempo. El minuto y medio para Mestre también ha terminado. Tenemos un reloj aquí en los estudios, los candidatos lo pueden ver para manejar sus tiempos. Algunos, o los cuatro me parece que no han podido redondear en el minuto y medio. Es difícil pedir el manejo del tiempo a las 7 y media de la mañana para todos, ¿no? Es más complicado. A las 12 de la noche también. Depende, depende. Pero bueno, a esta hora no es fácil para todos redondear todas las ideas. Viene un tema que se nos ocurre que es muy interesante para todos los cordobeses. Menos árido que el anterior. Infraestructura. ¿Qué obras le hacen falta a la ciudad de Córdoba? ¿Qué cosas piensan hacer? ¿Qué van a hacer con los servicios? La tance, la crece... Bueno, las cuestiones por las cuales se mide una buena gestión. De ese tema exponen. Infraestructura y servicios comienza hablando Ramón Mestre. Bueno, nosotros tenemos un plan integral ambiental. Nos hemos puesto a disposición de explicarlo con total contundencia. La necesidad de llevar adelante la generación en lo que hace a la recolección diferenciada y a poder llevar adelante el reciclaje. Es decir, de un problema que existe hoy en la ciudad transformarlo en una gran oportunidad. Vamos a trabajar en lo que hace a bajar los costos, a dividir a la ciudad en dos, a tener la posibilidad de mejorar la prestación de servicio y, por supuesto, la disposición final que creemos que en conjunto con la provincia y con los distintos municipios que vierten la basura en nuestra ciudad, encontrar el predio de enterramiento, perdón, y también, por supuesto, tener las posibilidades de financiamiento para constituir las plantas que signifiquen poder con las nuevas tecnologías capturar el biogás o llevar la posibilidad de generar electricidad. También vamos a trabajar en lo que hace a la nueva reeducación del sistema de transporte. Estamos hablando en la posibilidad de llamar a licitación, tener un marco regulatorio, normas claras, reglas de juego claras, obligaciones y derechos. Y esto nos va a permitir mejorar la prestación de servicio, esto nos va a permitir dejar atrás los 100 millones que pierde el municipio en ese agujero negro que es la TAMSE, que está mal administrada, producto de estos 12 años de administraciones decadentes. Y, por supuesto, que también vamos a trabajar en un plan de obra pública que va a significar la prolongación de calles, la construcción de puentes y también las distintas obras que necesita la ciudad en Cloaca y en Desa. El turno de Héctor Pich y Campana. Vamos a prorrogar la concesión del servicio de transporte por 180 días, vamos a dictar un nuevo marco regulatorio y vamos a hacer el llamado a licitación. Vamos a mantener la TAMSE estatal, obviamente la vamos a hacer eficiente, hay que recordar que la TAMSE tiene corredores deficitarios por la cantidad de pasajeros kilómetros que lleva adelante. Vamos a incorporar 300 colectivos para mejorar la frecuencia en las horas pico. Vamos a dictar un nuevo marco regulatorio en el tema taxis y remises, tendiendo a la unificación, que en la práctica se lleva adelante así, sin generar conflictos, obviamente, consensuando la realidad que los servicios públicos están a disposición de la gente. Vamos a decidir en consulta técnica con las universidades cuál es el mejor lugar para disposición y tratamiento de nuestros residuos. Vamos a iniciar el proceso para determinar cuál es la mejor tecnología para aprovechar la materia orgánica y transformar la energía. Vamos a eliminar los basurales de asilo abierto, vamos a llevar adelante un plan de creación de puntos verdes y escombreras, vamos a plantar 500.000 árboles por año. Nuestro plan de obras, que ya lo hemos explicitado, tiene que ver con pavimentación, con llevar el gas a los vecinos, con la construcción de las cloacas y gestionar los créditos internacionales necesarios para esto, con la construcción de seis nuevos puentes. Yo siempre hago hincapié en uno que es importante, que es el de Villargo Arcalde, con una sistematización en intersección con la recta Martinoli. Y obviamente otro puente que vamos, y estamos estudiando, es al lado paralelo, el puente centenario. El tiempo ha terminado. Es mi enemigo siempre. Bueno, para tirar de tres pichis, tenía que estar preparado. El turno de Tito Domina. Gracias, Petete. En materia de obras municipales, como dijimos que hay estrechez financiera, la obra principal que esperan todos los vecinos, que son las cloacas, que les falta la mitad de los cordobeses, la vamos a hacer con financiamiento de la Nación. No es una promesa en vacío, porque están los fondos de la Nación, hay que hacer la gestión pertinente, hacer los deberes, y se puede llevar adelante la segunda etapa de la obra, que es la construcción de los nuevos, la nueva red de conducción, las conexiones domiciliarias, y fundamentalmente la duplicación de la capacidad de tratamiento de la planta de Bajo Grande. Después tenemos un plan cuatrianual en materia de desagües, pavimento, alumbrado, todo lo que tiene que ver con la calidad de vida de los barrios de Córdoba, porque nuestra obra pública va a estar focalizada en los barrios. En cuanto a los servicios, son modelos de gestión, o sea que el transporte, la basura o el residuo urbano, representan o encierran modelos de gestión que hay que optimizarlos y mejorarlos. Yo en estos pocos segundos voy a decir que en materia de transporte vamos a implementar un nuevo modelo de transporte y tránsito que va a fortalecer el sistema de transporte público, la TAM se va a seguir en la municipalidad, y vamos a congelar hasta que este nuevo sistema de sus frutos el precio, el boleto urbano, en la tarifa actual. Y si la aumenta esta gestión la vamos a retrotraer a 2.50. Esteban Tito Domina, aprovechando su minuto y medio. Hasta aquí los candidatos han hablado de economía y de infraestructura y servicios. Son las 7 de la mañana, 52 minutos, la temperatura en Córdoba, 7 grados, 6 décimas, nos falta Olga Rutor, había dicho que habíamos terminado, me estaba olvidando de Olga, para que cierre la exposición. Qué mal que estuve, Olga, ¿eh? En infraestructura y servicios. Tiene su minuto y medio, Olga Rutor. Bueno, en infraestructura, todos saben que la obra más importante y atrasada que tiene la ciudad es la red cloacal. Vamos a terminar lo que ya tiene financiación de la Nación, que es la cloaca máxima, la conexión de 30 barrios y la ampliación del bajo grande en el 50%. Y vamos a comenzar la nueva red que hemos diseñado a partir del nuevo plan director, que también estamos terminando de armar su densidad para usar el fiduciario que ya tenemos otorgado. En asfalto, con el presupuesto que recién nombrábamos, vamos a proponernos hacer 200 cuadras. Respecto de los servicios públicos, hay otra cosa muy importante, los desagües. Todos tienen financiación nacional, están nueve en marcha y hay que empezar rápidamente los siete. O sea, que ahí no tenemos problemas de financiación. Respecto del puente que decía Campana, ya se termina, así que el gualcalde es un problema menos que tiene Campana que decir. Y respecto de los servicios públicos, nosotros sabemos que el reclamo es mayor frecuencia y mayor recorrido a todos los barrios. Esto es lo que estamos diseñando. También quiero aclarar que le corresponde a este Consejo Deliberante y hay que hacerlo en este mes la prórroga de los 180 días del servicio porque se vence con Esperan en septiembre y en enero se vence Ciudad de Córdoba. Aprovechando esto, vamos a hacer nuevos recorridos, exigir mayores frecuencias y en recolección. Ahí estaba el turno de Olga Riutor. Hemos culminado hasta aquí con dos temáticas. Economía, infraestructura y servicios. Siete y cincuenta y cuatro. Siete grados seis décimas la temperatura actual. Cincuenta por ciento la humedad. El cielo despejado. La máxima veinte. Aquí los oyentes después podrán llamar y opinar. Lo que no vamos a hacer en esta radio y en este programa es una suerte de concurso llame ya o concurso sprayet para que se determine un ganador telefónico. Lo que queremos es que ustedes tengan las herramientas necesarias y que después cada uno saque sus conclusiones acerca del debate. Nos estamos dedicando a escucharlos. Esa es la idea. Escuchar la propuesta de los candidatos. Después en otra ocasión estos mismos candidatos estarán aquí de a uno y le haremos preguntas y repreguntas. Ya lo digo porque hay mucha expectativa de la gente de que le preguntemos nosotros. ¿Qué dan por hacer? Por abordar. Relación con los empleados. Relación con los ciudadanos. Pero no es que los candidatos hasta aquí estén coincidiendo en todos. Habrá un tiempo para el derecho a réplica, para que muestren sus diferencias y para que ellos esgriman la defensa si se sienten aludidos por el resto de los candidatos. Siete y cincuenta y cinco. Estás escuchando el debate de los candidatos a intendentes de Córdoba. La relación con los empleados, la relación con el SUEM, un tema por el cual pide y mucho la gente. De acuerdo al orden de sorteo, comienza la exposición Esteban Tito Domina. La gente no está satisfecha con el desempeño del trabajador municipal. Pide que esos buenos sueldos que tienen los empleados municipales se traduzcan en mejor servicio, en mejor respuesta y la gente tiene razón. Porque el vecino es el contribuyente que justamente facilita el pago de su sueldo. Pero a mi modo de ver no hay que cargar solo la romana sobre el trabajador municipal. Tiene mucho que ver la incapacidad de conducción y de dirección de los mandos superiores. En mi caso voy a prestar mucha atención si me toca a los funcionarios que me van a rodear. Yo quiero que los funcionarios sean los primeros en llegar y los últimos en irse. Que tengan un gran compromiso con la gestión. porque se predica con el ejemplo. Yo voy a mantener la relación con el sindicato y con el gremio de manera personal. Voy a ser el jefe de personal de un recurso humano que tiene que prestar y cumplir sus funciones y lo vamos a controlar a rajatabla. Pero esto no es un torneo de mano dura quién tiene el látigo más largo, quién le va a meter más rigor. Aquí hay una cuestión de capacidad de gestión. De lograr que los 10.400 111 trabajadores municipales de planta permanente y transitorio más los que estén en otro rango de contratación cumplan con su servicio, cumplan con su función, sean fructíferos a la comunidad a la que se deben. El intendente y estos empleados vamos a conformar un equipo. Ahí estaba el turno de Tito Domina. Un minuto y medio tiene cada candidato para redondear su idea. El turno de Olga Riutor. Bueno, nosotros hemos hablado con todas las estructuras de los tres gremios que operan en el municipio y hemos planteado con claridad por qué nuestro sistema del doble turno, por qué la necesidad de ahorrar en horas extra y en jornada extendida y hemos hablado que en el planteo de descentralización de los servicios públicos que los vamos a hacer a través de los CPC va a permitir que el funcionario, ya sea el secretario y el director, va a tener la obligación de poder medir el rendimiento de los empleados públicos en pautas de programas que hay que ir marcando cada cuatrimestre. De esta manera poder ir eficientizando la devolución en servicios de lo que la gente está aportando en tasas impuestos. La sensación de que quien gobierna es el gremio creo que pasa sencillamente por un vacío de autoridad que hay desde la cabeza hasta la última estructura. En muchos lugares realmente los empleados no tienen que hacer porque faltan herramientas y faltan insumos. Entonces creo que la política de recursos humanos si queremos dar servicio es que el empleado se encuadre bajo la directiva clara de cuál es el objetivo a conseguir para dar respuesta a las necesidades de los vecinos. Esa es nuestra política de recursos humanos y esto es lo que vamos a cumplir. La exposición de Olga Reutor sobre la relación del intendente con los empleados. El turno de Héctor Pizzi Campana. Bueno, nosotros vamos a respetar la carta orgánica y que el ingreso del municipio será por concurso. Vamos a hacer una reingeniería de los recursos humanos existentes en la municipalidad de Córdoba. Vamos a darle capacitación y carrera administrativa. Vamos a mantener el horario extendido en las áreas vulnerables como son salud, educación, mantenimiento de redes sanitarias, control de tránsito. Yo creo que hoy el municipio ya funciona como tal en muchas áreas así que no es necesario muchas veces la doble jornada depende de las modalidades y la necesidad. Vamos a eliminar horas extras insuficientes que creemos que hoy están perjudicando la relación con el vecino. Lo que tenemos que hacer es dar el ejemplo en eso vamos a coincidir seguramente todos los candidatos. Creo que no ha habido autoridad ni un plan de gobierno ni órdenes claras ni un equipo que haya hecho que se respete lo que es la tarea del municipal con los vecinos. Vamos también a tener la relación institucional que corresponde. No vamos a permitir más el diálogo de delegados con nuestros secretarios. Vamos a negociar como lo hicimos en la provincia con las cabezas del gremio porque es lo que corresponde. No vamos a hacer de esto una guerra de guerrillas en cada sector. si vamos a controlar y a seguir y seguimiento a todas las áreas que dependen los servicios básicos y si lo vamos a garantizar a los vecinos porque esa es nuestra tarea. El turno de Ramón Mestre para cerrar su exposición vinculada con la relación del futuro intendente con los empleados con el SUE. Mire, en relación a este tema yo quiero ser muy claro. Nosotros no pretendemos confrontar, nosotros no queremos pelear, nosotros queremos acordar, nosotros queremos la paz, queremos la concordia, queremos un nuevo trato con los empleados. Yo en todos lados donde recorro la ciudad y en donde la inmensa mayoría de los ciudadanos me piden explicaciones y propuestas en relación a este tema, le planteo que no hay que demonizar a los empleados municipales porque ellos también son de alguna manera rehenes de estas administraciones que hemos tenido que no han tenido un plan que han estado ausentes y que no les han dado los insumos necesarios para poder llevar adelante la tarea. Nosotros queremos controlarlos, queremos racionalizar los gastos evidentemente en algunas áreas donde se puede hacer el doble turno y evidentemente también vamos a controlar lo que tiene que ver con prolongaciones de jornada, con horas extras y con bonificaciones que las cobren aquellos que realmente trabajan. Para nosotros eso es una realidad y una cuestión muy concreta. Esto no significa pelear, esto significa poner límites. nosotros pretendemos un intendente que sea proactivo, que predique con el ejemplo pero que restablezca el principio de autoridad. El tiempo de Mestre hablando de la relación con los empleados. Hasta aquí han expuesto sobre economía, infraestructura y servicios y la relación con los empleados. Queda la relación con los ciudadanos, con nosotros los contribuyentes del futuro intendente, después viene un segmento que muchos están esperando, el derecho a réplica. A ver, ¿cuáles son las diferencias concretas que tiene cada uno de los candidatos con la propuesta de los otros y el último segmento libre? ¿Cómo venimos hasta aquí, Lalo? ¿Cómo lo está siguiendo al debate? Obviamente que no podemos calificar la performance de cada uno. Porque esto no es bailando por un sueño. No, muy interesante. Ratifico que en cada una de las propuestas vamos a tener evidentemente si cumplen con sus promesas una ciudad mucho mejor, más ordenada. Bueno, aquí en este estudio seguramente tenemos el próximo intendente de la ciudad de Córdoba, por eso tanta expectativa. Ya estamos colocando las fotos del debate en el Facebook. Para ilustrarlos y para que ustedes se imaginen, esta es una mesa rectangular, al frente mío vidriado Daniel Campos, vidrio de por medio el operador del programa, la productora general Pamela Martínez, Gabriela Tejera, Constanza Marzano y Nelson Lastiri. En la mesa a mi derecha más cerca mío Esteban Tito Domina, un poquito más lejos también a la derecha Olga Riutón. Al frente de Olga Riutón en la margen izquierda de la mesa Héctor Pichi Campana y al frente de Tito Domina y más cerca mío Ramón Mestre. Es el momento de hablar de la relación con los ciudadanos. Por sorteo le ha tocado el turno a Pichi Campana. Pichi. Bueno, nosotros vamos a recomenzar el proceso de descentralización que lamentablemente en los últimos años se ha visto detenido y esto no ha beneficiado a los vecinos. Los CPC van a ser la municipalidad en los barrios. Yo voy a llevar adelante mis reuniones de gabinete periódicamente los distintos CPC para tratar los diferentes temas que atienden a los barrios de cual depende cada uno. Vamos a llevar adelante una reconstrucción de la relación con los vecinos a través de incorporar tecnología para mejorar los trámites que llevan adelante los vecinos. Esto hay que decirlo, hay una convivencia en la municipalidad de Córdoba de 17 sistemas informáticos distintos. Nosotros lo conocemos bien. Vamos a tratar de unificar para que haya un trabajo en red diferente al que hay hoy y que muchos trámites que hoy no se pueden llevar adelante en los CPC lo puedan hacer los vecinos. Vamos a crear un área que se va a encargar de la relación con el área central de nuestra ciudad. Va a ser como un director o un encargado del área central que va a coordinar todos los servicios de todo lo que es alumbrado, mantenimiento, bacheo, control de la vivía pública, importantísimo para este sector y a su vez vamos a potenciar los polos comerciales de los barrios. Le vamos a dar identidad propia, vamos a mejorar su iluminación, su vereda, su cartelería, le vamos a dar una impronta a los centros comerciales del barrio Jofre en la calle Alto Laguirre, el de Villa Barrio Tuzangó, el de Villa Libertador, la Núñez, lo que es la avenida Fuerza Aérea, eso nos va a permitir y quedamos ahí. Y quedamos ahí. Muy bien, el minuto y medio para Olga Riutor. Lo primero que vamos a hacer es crear el servicio de atención único al vecino que es una punta informática que va a estar en red con todas las dependencias de la municipalidad y su terminal en la privada del intendente para enterarnos de las necesidades que están planteando cotidianamente y poder así de esta manera medir la respuesta en calidad de la prestación que estamos ofreciendo. Lo otro que hemos diseñado es la constitución de la defensoría del vecino que va a tener dos áreas. Un área jurídica para asesorar y de acogerse o a planes de moratoria o blanqueo de construcciones o a cualquier otra medida que el municipio tome y un área de abogados gratuitos para producir la defensa cuando el vecino siente que hay abuso de inspección o incumplimiento de funcionarios públicos. Esto a nosotros también nos va a permitir ir midiendo la calidad de la prestación. Y hemos hecho una modificación al código de procedimiento para que aquel vecino que inicie un trámite evitar el cajoneo porque ese despacho de ese trámite tiene que salir de acuerdo a la fecha de ingreso. Esto nos va a permitir junto con la ventanilla única de habilitaciones el poder controlar y evitar este tema tan famoso de las coimas en el municipio. El turno de Esteban Tito Domina. Vamos a dinamizar los mecanismos previstos para facilitar la participación ciudadana, las juntas de participación vecinal que están previstas en la carta orgánica y no funcionan a pleno, normalizar e integrar al funcionamiento del municipio a los centros vecinales que es muy importante para que sostengan la institucionalidad del municipio. Les quiero contar qué es la oficina antiburocrática. Vamos a eliminar una secretaría de relaciones institucionales que no tiene mayor sentido y para no generar mayor estructura ahí bajo dependencia directa del intendente funcionará un organismo muy ágil de élite diría yo con gente de la máxima confianza del intendente si me toca en red con todas las reparticiones ¿para qué? Para que el vecino pueda canalizar sus quejas sus reclamos sus inquietudes más allá de los trámites que se pueden hacer vía CPC hasta tanto tengamos en funcionamiento los organismos de control de los servicios públicos los entes de control que están previstos en la carta orgánica esta oficina antiburocrática va a permitir una respuesta ágil e inmediata si en 48 horas no tiene respuesta del personal de esa oficina que tiene línea directa con el intendente y con todos los funcionarios y responsables de área a las 72 horas ese vecino tiene derecho a reclamar hablar con el funcionario y a los 7 días con el mismo intendente la exposición de Esteban Tito Domina cierra este bloque Ramón Mestre bueno nosotros vamos a trabajar en facilitarle a los vecinos ordenando el municipio nosotros queremos que es necesario dotarlo de sistemas de comunicación de tener la posibilidad de tener un tablero de comando para poder ir haciendo el seguimiento y fundamentalmente para ir resolviendo los problemas vamos a profundizar la descentralización administrativa que llevamos adelante durante nuestras gestiones en la década del 80 y en la década del 90 y por supuesto que también vamos a dejar atrás estos 12 años de detenimiento llevando la operatividad dividiendo la ciudad en 4 en esta primera etapa en una segunda etapa pretendemos que cada CPC tenga su centro operativo pero que nos va a permitir en definitiva esta descentralización poder resolver de los problemas de alumbrado de bacheo y de mantenimiento de espacios verdes a cada una de las zonas circundantes a los CPC para la mejora de los vecinos y también por supuesto el compromiso como lo he dicho anteriormente los días miércoles a la mañana vamos a estar en cada CPC para escuchar a los vecinos con mi gabinete para llevar adelante la reunión de trabajo y para también ponernos a trabajar en resolver los problemas de todos la exposición de Ramón Mestre en un minuto y medio hasta aquí hemos hablado de economía infraestructura y servicios relación con los empleados y relación con los ciudadanos ocho de la mañana nueve minutos en la República Argentina el debate por Mitre 810 de los principales candidatos a la intendencia Campana, Reutor Mestre, Domina de aquí saldrá el nuevo intendente de la ciudad de Córdoba todos los vecinos escuchando ocho grados la temperatura actual seis grados la térmica lindo día en Córdoba el cielo luminoso despejado algunos candidatos con tos el pronóstico que dice bueno despejado algo nublado vientos leves del sur rotando al este la máxima para hoy veinte grados después publicaremos mensajes tras el debate opiniones en el marco del respeto y sin ningún tipo de agravio pero reiteramos en este programa y en esta radio no hacemos concursos a ver quién ganó y quién perdió estamos escuchando las propuestas hacemos un breve impas y enseguida probablemente uno de los tramos más jugosos el derecho a réplica todos los candidatos coinciden entre sí en qué se diferencian ya lo vamos a escuchar tenemos la oportunidad de escucharlos a los cuatro cara a cara los candidatos a intendentes de córdoba debaten en aquí petete por mitre buenos días para todos bienvenidos a mitre ocho diez buen día la buena gente que ya está arriba gracias por comenzar un nuevo día con nosotros gracias por estar allí ocho grados la temperatura actual la térmica seis el pronóstico dice buen tiempo la máxima para hoy veinte el debate de los candidatos a la intendencia aquí por mitre ocho diez viene el momento del derecho a réplica ustedes pueden seguir el debate por la m de mitre también lo pueden seguir por facebook ya están colocadas todas las fotografías ya vamos a poner todo el debate en facebook también lo están siguiendo por internet a través del sitio cienradio.com allí en el banner de mitre córdoba pueden seguir este debate quizás se viene uno de los segmentos más interesantes para mucha gente dependerá de ellos y de lo que quieran decir el denominado derecho a réplica o el derecho a diferenciarse del resto comienza exponiendo Héctor Pichi Campana bueno primero el puente de Villagualcalde no está en construcción si se ha licitado pero evidentemente esto lo va a terminar el próximo intendente y como he dicho es con una sintomatización vial no me queda claro en la propuesta de la doctora Riu Torre porque ahora dijo que iba a pavimentar doscientas cuadras en sus spots en su cartelería dice dos mil dos mil disculpe se me fue un cero bien ratifico mi afilación lo mismo sería para el tema de las cien mil viviendas soluciones habitacionales que propuso con que la va a financiar y con que va a financiar también y de que manera las dos mil cuadras por año en cuanto al crédito de cloacas y nación no es verdad que esté disponible para Córdoba Córdoba perdió la posibilidad de este crédito en este segmento que habilitó el BID porque no puso la contraparte de ochenta millones de pesos después que se presentó el proyecto ejecutivo así que hay que esperar que otras provincias que ya van a tener la aprobación eso lo hemos averiguado en el Enosa para recién cuando habiliten otro tramo de setecientos millones de pesos ir y tomar el compromiso de depositar estos fondos para ampliar la planta de Bajo Grande no creo no creo sinceramente que la propuesta de privatizar la TANCE y liberar los ochenta millones de pesos que tienen tanto el doctor Ritor como el senador Mestre pueda ser viable primero porque los corredores son deficitarios no hay la cantidad de pasajeros kilómetros para llevar adelante una empresa pueda tomar este servicio esto obviamente si uno dice que lo va a socializar entre el resto del servicio no va a ser así porque la pérdida está va a haber que subsidiarlo eso es mentira y también subsidiar pasó el tiempo de Campana después tendrá otro minuto y medio si quiere seguir con esta idea o con otra el turno de Olga Ritor minuto y medio para Olga corregirle a Campana que nosotros estamos planteando la reformulación de todos los recorridos para que lleguen a todos los barrios y aumente la frecuencia y como hay que visitar de vuelta todas las concesiones TAMSE seguirá siendo estatal pero reducida al servicio de trolebuses y una cosa que me preocupa para la ciudad es que tenemos un plan integral para que los discapacitados puedan realmente tener acceso y por eso tenemos un plan determinado de recuperación de veredas de señalización y de semaforización que se adapte a las necesidades que tienen los discapacitados y la otra cuestión que nos preocupa muchísimo es la falta de empleo que hay en la ciudad y por eso hemos propuesto la creación de dos parques industriales y trabajar mancomunadamente con la provincia y la nación para ver si podemos empezar a traer empresas que hace muchos años que no vienen empresas nuevas a la ciudad con ventajas comparativas por parte de la provincia y ofreciéndoles nosotros un lugar estable y con servicios para lograr que aparezca este empleo que está faltándole a más de 100.000 familias que existen en esta provincia así es que el tema ese nos preocupa igual que las viviendas con las viviendas hemos hablado con el gobierno nacional de la necesidad de construirlas hemos conseguido el apoyo a esta existir en la misma se cortó el micrófono minuto y medio para Olga Riutor le queda después un minuto y medio más a Olga Riutor que decidirá en qué lo usa el momento de Ramón Mestre en esta suerte de derecho a réplica o diferenciación con otros candidatos bien en principio aclarar el tema del transporte que hemos manifestado con mucha claridad la necesidad de llevar adelante un nuevo sistema que data del año 85 con una ciudad para 900.000 cordobeses y esta es una ciudad totalmente distinta que cuenta con un millón 400.000 aproximadamente más los 500.000 que entran y salen que viven en las conurbaciones de Córdoba con lo cual hay que readecuar el sistema de transporte para ello la TAMSE evidentemente que va a estar dentro de las de la reformulación de transporte que nosotros pretendemos llevar y por supuesto que también en esta nueva reformulación la equiparación de los déficit va a significar que las empresas se presten a llevar adelante este servicio no tenemos ninguna duda de que cuando hay un marco regulatorio reglas de juego clara y un gobierno serio existen empresas que pretenden llevar adelante el servicio y en relación al tema de los empleados yo los he escuchado a todos atentamente pero todos de alguna manera u otra tienen una cuota de responsabilidad de lo que ha pasado en estos últimos 12 años y aquí no se trata como dice el secretario general de ser un gallito que cocorea sino simplemente tener la firme convicción y la decisión política de ejercer el rol que tiene que ejercer el intendente de no dejarse atropellar por un sector de gremial porque hay muchísimos trabajadores que quieren realmente trabajar dignamente y quieren resolver los problemas de los vecinos entonces esto lo quiero dejar claro y los candidatos muy bien bueno el momento de mestre le va a quedar un minuto y medio más a mestre después cierra este bloque Tito Domino yo quiero referirme Petete a un tema que empecé planteando y le han esquivado el bulto en este debate que es si se va a cumplir o no con la ordenanza que establece el tope salarial del 50% y si se va a cumplir o no con la otra ordenanza que prohíbe nombramiento salvo en las áreas de educación y salud en mi caso creo que hay que cumplirlas a las dos ordenanzas he dicho al principio que este año el costo de salarial o sea la partida personal va a representar el 66% Ramón Cito ha extendido la responsabilidad a los últimos 12 años y yo la extendería a todas las gestiones municipales que tuvimos en 1983 para acá porque esta situación es fruto de una acción acumulada pero no todos los resultados fueron los mismos yo me he permitido traer cuánto significó la partida personal en las distintas gestiones Ramón Nuestra la dejó con el 62% del total de recursos este dato lo dio Martí Martí la dejó con el 64% del total de recursos Germán Cámeras con el 61% de la masa de recursos Luis Juez a quien se penaliza injustamente el 54% y estos son números oficiales los tengo aquí a disposición y como dije Giacomino lo va a dejar en el 66% hay que volver al 50% que establece la ordenanza ahí estaba el tiempo de Esteban Domina el cruce en este segmento del derecho a réplica tienen un segmento libre en el cual podrán seguir con esta idea o cambiar lo resuelven los candidatos por orden de sorteo y para terminar el último minuto y medio que le corresponde en este caso a Olga Riutor yo creo que el tema de personal es de vieja data los números que dijo Domina son exactamente así nosotros también los tenemos pero por haber sido concejal y seguir siendo concejal y haber aprobado esta ordenanza nosotros vamos a respetar a rajatablas que el presupuesto en personal no excede el 50% porque tenemos claro que hay que devolver en servicios a la gente lo que paga a través de sus tasas y de sus impuestos pero como yo creo que el futuro no se espera sino que se construye hay que dejar de mirar para atrás y hay que seguir con lo bueno que puedan haber tenido las administraciones y construir lo que falta mi propuesta es poner todo el esfuerzo necesario para ordenar esta casa que está muy desordenada tratar de ahorrar y de eficientizar la finanza para que realmente tengamos los servicios que la gente está harta de pedirnos y que todavía no los obtiene ese es mi objetivo y por eso aprovecho este micrófono para pedir un voto de confianza a una gestión que sea ordenada eficiente y sobre todo honesta gracias Olga el último minuto y medio para Héctor Pichi Campana bueno yo lamento Tito no coincido con vos creo que uno de los déficits que tiene y los mayores problemas que tiene este municipio ha sido la incorporación y el incremento en más de 2.500 personas de la administración juez eso creo que es una espada de Damocles que pesa sobre cualquier administración y que va a ser muy difícil llevar adelante pero bueno más allá de esto obviamente uno va a cumplir las ordenanzas como corresponde a todo todo gobernante sí hay que ser sincero también y decir que hoy el municipio es prácticamente imposible con el nivel salarial cumplir la meta del 50% porque los salarios hay que pagarlos hay derecho y esa es la realidad lo que quiero decir es que tengo la experiencia para gobernar este municipio fui 4 años concejal hoy soy vicegobernador me tocó en una época y esto creo que ustedes van a recordar cuando había una deuda que reclamaba la empresa Cliva con el municipio del orden de los 64 millones de pesos me tocó la tarea de renegociarla y obviamente le hicimos ahorrar a los vecinos 30 millones de pesos porque finalmente terminamos arreglando en 34 millones de pesos estoy capacitado vengo en la gestión sé lo que hay que hacer tengo un equipo de trabajo por detrás ustedes lo conocen están entre nuestros ministros y secretarios de la actual gestión lo pueden palpar ven como ha cambiado la ciudad tenemos la capacidad sabemos lo que necesita la ciudad de Córdoba le hemos dicho muy claramente a los ciudadanos con qué fondo vamos a llevar adelante nuestro plan de obra y creo que eso no lo ha hecho nadie así que de ya agradezco el PTT y el espacio Héctor Pichicampana aprovechó su último minuto y medio minuto y medio final para Ramón Mestre yo en relación a lo que se ha planteado aquí de administraciones anteriores la verdad que me excede a hablar los cordobeses saben perfectamente bien lo que fue la gestión de Mestre y de Martí en relación a la prestación de obras y fundamentalmente a los servicios que los ciudadanos tenían si mientras tanto también prefiero hablar para adelante no tengo ninguna duda de que los cordobeses necesitamos un intendente y un equipo de gobierno que esté dispuesto a llevar adelante el restablecimiento del orden de la autoridad de trabajar todos juntos porque aquí es imposible llevar adelante una política como si uno tuviera una varita mágica necesitamos tener el convencimiento todos los ciudadanos que tenemos que trabajar en consenso para lograr en definitiva traer el progreso a Córdoba y creo sinceramente que es muy pero muy importante que todos observen que nosotros tenemos un plan que nos hemos preparado durante mucho tiempo y que creemos que realmente estamos listos para gobernar gracias mestre último minuto y medio para Esteban Tito Domina gracias a Petete hemos podido decir algunas de las cosas que vamos a hacer si soy intendente ahora voy a decir algunas de las que no vamos a hacer yo no voy a privatizar la TAMSE porque no quiero dejar al vecino a merced de los transportistas privados que lo único que le interesa es aumentar el boleto le he dicho que nosotros lo vamos a congelar el boleto yo no voy a permitir que se construya en el espacio verde que hoy son los terrenos del batallón o del ex batallón 141 porque en él no le debo nada al dueño de la corporación américa yo no voy a permitir casinos ni tragamonedas en la ciudad de Córdoba porque a mí no me financia la campaña ningún empresario del juego piénselo vecino piense porque le quieren manipular su opinión su voluntad no se deje engañar no lo permita un día después del debate salieron las grandes corporaciones mediáticas a pretender instalar un presunto ganador no deje que le falten el respeto mantenga su dignidad elija usted elija al mejor al que a usted le parezca mejor no al que le quieran imponer hay una clara voluntad de imponer un candidato yo confío un montón en la inteligencia en la independencia de criterio en la dignidad del vecino confío en usted el 18 de septiembre señor vecino usted decide gracias a Esteban Tito Domina ha pasado el debate lo hemos seguido aquí con atención esperamos que los cuatro se hayan sentido cómodos y tratados de la misma manera nuestro objetivo es que ustedes se sintieran tratados de la misma manera y que fundamentalmente la gente destinataria de este debate y de esta confrontación de ideas haya recibido el mensaje y la propuesta de ustedes y después bueno el vecino en definitiva decidirá muchas gracias Pichi la verdad quiero destacar el marco de convivencia que ha habido entre los cuatro creo que ha sido bueno y cada uno respetar sus ideas dándole más herramientas a los ciudadanos me parece que eso es muy bueno gracias Ramón muchas gracias a vos y a toda la producción y también por supuesto agradecerle a los otros candidatos que hacen posible esto también me sumo a lo de Pichi en relación a la convivencia y al respeto que existe entre nosotros yo sé de la hombría y en el caso de Olga de la mujer en el sentido de la mujería de trabajar aportando granitos de arena para tener una ciudad mejor más allá de lo que los ciudadanos eligen el 18 de septiembre gracias Tito no muchas gracias a vos Petete a quienes hemos participado en este panel y en mi caso es muy importante porque como no tengo publicidad paga estos segundos para mi son vitales gracias Olga gracias Petete me he sentido muy cómoda y al igual que Domina andamos de caso de recursos así que te agradezco el micrófono gracias a los cuatro candidatos que han debatido aquí por Mitre ocho días la opinión es de ustedes pero será seguramente el día de la votación ocho de la mañana veintisiete minutos seguí escuchando el debate de los candidatos a intendentes de Córdoba en aquí Petete por Mitre en aquí Petete en aquí Petete